Ven, déjame enseñarte algo, quiero mostrarte algo. Esto que está aquí es una computadora de alto rendimiento que sirve para jugar, que sirve para trabajar, que sirve para uso profesional. Es una computadora que armamos acá en Mega Tecnología. Hoy día, pues, hay mucha demanda para estas computadoras, hay muchas personas necesitando estas computadoras y se requieren personas que tengan el conocimiento de saber combinar los componentes para que funcione a la perfección. Pero no solo eso, también hay que saber vender el producto, no importa que haya una gran demanda. Por eso he preparado una Masterclass para el 22 de julio a las 22 horas Argentina, 20 horas Colombia, donde te estaré contando las 5 claves para poder vivir del armado y la comercialización de PCs de alto rendimiento. Si esto te apasiona como a mí me apasiona, estoy seguro de que esta Masterclass será para ti, no importa si tienes 0% de experiencia. Si te gusta este mundo, esta Masterclass seguro te va a servir mucho. Para registrarte y participar de esta Masterclass, debes dar clic aquí en el botón de abajo de esta publicación. Espero verte adentro. Gracias. 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 Gracias.